... Un 7 de febrero de 1945 en fútbol, el sudamericano extra de Santiago de Chile, seleccionado argentino, enfrenta por primera vez en la historia a su similar de Colombia, al que vence 9 a 1 con dos goles de Postón y dos de Méndez, dos de Ferraro, Bolle, Martino y Félix Lustó. Un día como hoy de 1993 en natación, tras un recorrido de 56,725 kilómetros, el argentino Diego Degano y el alemán Christoph Wandrag empataron en el primer puesto de la vigésima Maratón Acuática Internacional Santa Fe Coronda. Ambos establecieron un tiempo de 8 horas 3 minutos. Y un día como hoy, un 7 de febrero, pero del 2004, también en natación, en el complejo municipal Miésimo de Tasilva, en los suburbios de Río de Janeiro, José Miolán ganó la medalla de oro en los 100 metros libres en pileta corta de la Copa Mundial. Un día después el cordobés obtuvo otra medalla dorada al imponerse en los 50 metros libres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!